Y para comprobar lo que le estamos diciendo, vamos a ver una fílmica que hemos preparado para ustedes todo el desarrollo y celebración de Cruz Álvaro y Álvaro Cruz. Cruz Álvaro Cruz Cruz Álvaro Cruz Ustedes que han venido al igual que nosotros a compartir con ellos esta celebración. Esta celebración que para nosotros es sumamente importante y sumamente significativa, porque es la celebración de un cumpleaños de dos hermanos que todos conocemos. Los conocemos desde el barrio, desde nuestra tierra, desde nuestra ciudad, Baní, lugar que nos vio nacer y que les permitió crecer y crear familia. Allí, tumbando, como decimos popularmente en el barrio, polvos con los pies, atravesando calles, rincones, sobreviviendo en ese suelo que nos vio nacer y que nos dio la oportunidad de prepararnos, de desarrollarnos y de crecer intelectualmente. Una época maravillosa, esa época donde se forman Cruz Álvaro Cruz. Gracias, señor amado, por este día, padre. Gracias, señor, porque tú has permitido que estemos estrechando nuevamente abrazos, señor, entre familia, entre amigos, padre. Te damos la gracia, mi Dios amado, y te pedimos, padre, tu protección divina para esta familia, señor, para Álvaro Cruz y Cruz Álvaro, señor amado. Mi Dios eterno, también pedimos, señor eterno, por la sanidad, mi Dios amado. Tú conoces, señor, cuáles son sus condiciones, padre. En el nombre de tu Hijo Santo, señor, oramos. Amén. Vamos a desearle muchas felicidades a mi esposo Álvaro y a mi cuñado Cruz Álvaro. Bienvenidos a todos a esta pequeña fiesta y espero que la disfruten. Están en su casa. Muy buenas noches y disfruten la fiesta. Gracias. Gracias, señor. ¿Quién llegaría pasando, llegaría cruzando montañas? Sí, ¿quién lo diría que me enseñaste los primeros pasos en este año? Cabizbajo llegando de un campo en 1970 y preguntando en Baní, ¿qué es esto? Este pueblo tan grande y hermoso, ¿quién lo diría que aquella persona que está allí un día hiciera posible un sueño de ser actor, de caminar en el mundo del teatro popular, de decirle al pueblo lo que sufre? ¿Quién diría que un Cruz Álvaro Mejía, que un Álvaro Cruz, pasaríamos tantos bellos momentos camino al liceo? Queremos felicitarlo y desearle que cumpla muchos años más y que el Señor nos permita estar aquí para poder compartir con él y su familia. Gracias. Quiero felicitar al Mello en este día, en el cual yo también me siento regocijado con su cumpleaños. Gracias, Mello. ¿Alguien más? Le quiero dar muchas gracias a todo el mundo que pudo venir hoy y gracias por celebrar el cumpleaños de mis tíos y mi papá con nosotros y que cumplan muchos años más. Gracias. Otra vez quiero darle mi sincera gracia por estar aquí y compartir con nosotros este evento tan especial para nuestras familias. Muchas gracias también. Le quiero dar gracias a todos los que colaboraron, a Mirna Santos, que hizo la decoración acá, bien bonito, a Pablo, a Osir, a Ana Luisa, a La Fraga, a todos, a todos. Muchas gracias. Hola, soy Paola, la hija de Álvaro. I don't know Spanish too, but thank you for coming. I really appreciate it. I don't know if you want to say anything. Hola, soy la hija de Cruz Álvaro. Me llamo Fameda, le quiero dar muchas gracias a todo el mundo del pueblo a venir y poniendo a toda la familia junto. Y en este día de parte de mi papá, de mis tíos, muchas gracias. Algunos están equivocados porque piensan que estoy triste, ¿no? Yo no estoy triste, yo estoy contento. Dios me ha dado todo lo que yo he querido. Me dio a mi mamá, me dio a Normandía, me dio a todos esos hermanos, me dio a todos los amigos y quizás me dio la época en que mejor se pudo vivir en Baní. Los profesores, los estudiantes, los compañeros de clase, esa generación de 78, 79, se quedó intacta. Le agradezco a todos los que vinieron, a mi tía, a mi hermano, a su esposa, a sus niños, a todos los que vinieron de aquel lado, a todos los que están de este lado. Gracias. Ustedes saben, con el mismo afecto que ustedes siempre, a mi hermano y a mí, nos han querido, con ese afecto siempre les queremos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. No quiero mencionar a nadie en específico. Pablo Álvaro, Pablo Álvaro Ciri, todos son iguales, todos son amigos infinitos. Y como dice, habrá Álvaro para rato. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. A veces, a veces, se me pone, estira un circular. Perdón, aquí, es que es el concierto. Y entonces, escúchame esto, escúchame esto, escúchame esto, escúchame esto, escúchame esto. Que reina en la paz en mi vida y que cumpla mucho más. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Ese es para él, el otro le va a pasar para él. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias. Gracias.